Bienvenidos a Más Allá de la Curva y el Demócrata con su amigo Francisco Tavares. Bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerde la importancia de suscribirse, de activar la campanita, como siempre le digo, de apoyarnos con cada uno de sus comentarios. Tambores de guerra en el PRM, como ya hemos venido viendo todos los dominicanos, un fuerte enfrentamiento entre Guido Gómez Mazara y la corriente del presidente Luis Abinader va subiendo cada vez más de tono y a raíz precisamente de algunas medidas anunciadas por el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, el líder PRMista, Guido Gómez, le envía una carta inesperada, muy al estilo de Guido, dando un efecto sorpresa, nada más y nada menos que al presidente de la República, Luis Abinader. Señalamientos muy críticos, muy sagaces, mordaces hacia Luis Abinader. Dicho sea de paso, empieza la carta a Guido señalando que no le habla al presidente de la República, sino que le habla al compañero Luis Abinader y en gran medida tiene un cierre y ya le compartiré este texto con el concebido análisis y los puntos de vista de un servidor donde se traza la línea de Pizarro, se cruza el Rubicón. No creo que después de esta carta exista posibilidad de entendimiento y conociendo ya al Guido político que es de armas a tomar y que fija posiciones y las mantiene hasta las últimas consecuencias, se avizora desde mi punto de vista que una vez más, como diría a propósito del cierre de la carta de Guido Gómez, José Francisco Peña Gómez, ese gran líder del PRD histórico, del hacho prendido, que solo el PRD saca del poder al PRD. Y yo le agrego, solo el PRD, PRM, poniéndole la M, saca del poder por esa división por antonomasia, una división, enfrentamientos, no solamente de forma, sino de fondo, que han sido históricos entre, recordemos, don Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, que llevó no solo a que esa organización política saliera del poder y propiciara el inimaginable regreso de Joaquín Balaguer y Ricardo en el 86, sino que de alguna manera u otra los enfrentamientos entre Jorge Blanquistas y los seguidores de los guzmáncistas de don Antonio Guzmán llevaron a que se acelerara, o por qué no decirlo, se tomara la decisión, la trágica decisión, el presidente don Antonio Guzmán de quitarse la vida en Palacio Nacional a unos 41 días de concluir su mandato y luego, de alguna manera u otra, la venganza llegó desde dentro también del propio PRD y terminó Jorge Blanco cayendo preso. Un presidente que se suicida y otro que termina cayendo preso. Y esa misma división no esperó mucho tiempo para enfrentar también a jacobistas con peñagomistas. Y ese enfrentamiento entre Jacobo y Peña Gómez llegó a niveles tales que se dio la división del PRD y Jacobo Magluta, presidente de transición por los 41 días de gestión que le quedaba al PRD siendo Jacobo el vicepresidente, terminó fundando el Partido Revolucionario Independiente del PRI, dividió los votos y no pudo evidentemente el PRD con Peña Gómez enfrentar en el 86 a Balaguer porque se encargó el propio Jacobo y Peña, ambos se encargaron de ponerse la bandeja de plata a Balaguer y regresa a Balaguer. Pero antes de eso también se dio una primera gran división, si se quiere la primera, propiciada por enfrentamientos entre peñagomistas y la corriente del profesor Juan Bosch y de otros grupos revolucionarios, lo que degeneró en que saliera el propio fundador del PRD, el creador, el profesor Bosch, que fue el primer presidente electo democráticamente por el Partido Revolucionario Dominicano en el año de 1963, luego de los gobiernos de transición del 61 al 63 con las juntas militares, tras el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Es importante reseñar, tomarnos este tiempo para retrotraer y viajar a la historia, para entender que no es nada nuevo. Lo difícil, lo contraproducente políticamente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de las ciencias políticas, no de la politiquería que tenemos nosotros recurrentemente que sufrir por la falta de visión, de formación y de capacidad, de principios y valores, tanto capacidades y aptitudes blandas, competencias ya técnicas científicas, también como humanas de nuestro liderazgo, como hasta nuestros días se crea un nuevo partido que es revolucionario, igual que el PRD, que se construye a la imagen y semejanza de la doctrina peñagomista, pero que es moderno, pero se queda atrapado en la misma dinámica de estas históricas divisiones y enfrentamientos que le he citado. Todo esto para entender precisamente cómo el mensaje de Guido y cómo la postura de Guido Gómez Mazara y yo agrego del ingeniero Ramón Alburquerque, reviven esos fantasmas de la división que no se quedan con un referente en el pasado muy lejano, porque recordemos que el nacimiento del PRM se da por una división entre ese movimiento del hipolitismo, del luicismo en ciernes, en construcción, de la vieja guardia, de Milagro Solchisbosch, de Tirso Mea Ricard, de Manuel Esqueda Guerrero, de Hugo Tolentino Ditt, de esa alta dirigencia de un PRD que enfrenta a Miguel Vargas Mardonado. Y dejan a Miguel en el PRD con las siglas y crean esta nueva organización política y el PRM es resultado de una nueva división del PRD. Así como Jacobo crea el PRI, la diferencia es que Jacobo crea el PRI y no alcanza nunca el poder. El PRM logra aglutinar a gran parte de ese liderazgo y en un tiempo récord accede a la presidencia de la República. Pero ahora es el jorreblanquismo contra el guzmancismo, el peñagomismo contra el jacobismo. ¿Quién representa el peñagomismo? Bueno, sin lugar a dudas quien lo ha abrazado en términos doctrinales, en términos de argumentos, ha sido Guido Gómez Mazara. Esa es una deducción que aporta un servidor. Mire, entre otras cosas, le voy a ir compartiendo datos, esto es un tema en caliente sobre un mensaje contundente de Guido, que dice, con fecha del 11 de junio de este año 2023, licenciado Luis Abinader Santo Domingo, distinguido compañero, dice Guido, salto a las normas protocolares porque no me dirijo, porque me dirijo al político y no al ciudadano que ocupa la primera magistratura de la nación. Apelo a las conversaciones de años sobre el viejo partido, rupturas, resultados en instancias electorales y urgencia de construir una candidatura exitosa. Tanto la sala de mi hogar como otros escenarios se mantienen de testigos del auténtico deseo por hacer las cosas diferentes y jamás reproducir las clásicas distorsiones de las organizaciones partidarias. Primer párrafo, no le hablo al presidente, no le voy a rendir las pleitesías protocolares, le hablo al compañero, nos reunimos, lo que está diciendo Guido, en mi casa, es testigo los muebles, en los espacios de mi hogar, donde nosotros, Luis, donde tú, Luis, y yo, Guido, una carta abierta pública que arranca así, hablamos de no reproducir, oígame bien, todas las mañas y provocar una ruptura con la construcción de una candidatura exitosa, el deseo de hacer las cosas diferentes, es decir, lo que se está haciendo ahora es más de lo mismo y jamás reproducir las clásicas distorsiones de las organizaciones partidarias. Él le está diciendo, Luis, tú encabezas lo peor de la vieja maña, todo lo que negamos y traicionaste lo que tanto hablamos de hacer las cosas bien. Yo no estoy, le estoy respetando el texto, lo que le leo es tal cual lo que está en esta carta dirigida por Guido Gómez Mazara, el presidente de la república, en su condición de la máxima autoridad, no del país, sino del Partido Revolucionario Moderno. Aunque sabemos que simbólica institucionalmente es José Ignacio Paliza, el presidente del PRM, y Carolina Mejía, alcaldesa del distrito, la secretaria general, la tradición, y el PRM, perdón, no marca distancia de esa tradición, es que quien dirige el país, el presidente de turno, termina ocupando y asumiendo la dirigencia y el liderazgo, más que nada el liderazgo principal de su organización política. Pasó con Lionel, pasó con Balaguer, que se impuso al propio partido reformista, y con Danilo Medina, dicho sea de paso, hasta nuestros días. Llegó la victoria, sigue diciendo Guido, y pasar balance en el marcado interés de mejorar, no puede asociarse con episodios de incomprensión y enfrentamientos fraticidas, fundamentalmente ante la tendencia de electores que no exhiben adección enfermiza a la marca partido, y tienden a castigar los incumplimientos y desconexión con las razones que motivaron endosos victoriosos. Por eso surgió el PRM. Las bases no se sentían representadas por la dirección disímil a la agenda popular y sectores sociales que vieron en Peña Gómez y el PRD un instrumento de inserción y reivindicación de la histórica tradición liberal. Y de inmediato, abandonaron la vieja casa en la intención de edificar un espacio partidario capaz de no reproducir las manías autoritarias. Ese segundo párrafo es diciéndole nos fuimos del PRD de Miguel Vargas porque las bases nos exigían que se diera un reencuentro con la filosofía peñagomista para no seguir apoyando prácticas clientelares y utilizar al partido como un instrumento que negase la reinserción popular y sectores sociales que siempre vieron en Peña Gómez y en el PRD un instrumento de reivindicación de tradición liberal. Entonces le está diciendo el propio presidente de la República, Guido, nosotros nos fuimos del PRD a crear un partido nuevo que no es nuevo nada, que se está comportando ahora de la misma manera, guardando la distancia que como lo manejó Miguel Vargas Mardonado al PRD. Entonces le estoy diciendo, yo voy a continuar dándole lectura a las cartas, dos o tres párrafos más, pero mire, ahora es que esto se pone bueno porque lo que termina en el intermedio de la carta de decirle Guido al presidente sería para que o se llamen y se autoconvoquen o más que nada de mi punto de vista y lo escribí en Twitter hace poco tiempo a propósito de la carta digo la pregunta aquí que va a hacer el presidente se va a librar una guerra y se va a hacer de la vista gorda como que todo esto que le dice Guido no es nada y lo que dice Ramón Albuquerque que es igual o peor no lo ha escrito el ingeniero Albuquerque en una carta como esta pero lo ha manifestado públicamente lo ha escrito en sus redes sociales y es un discurso incendiario sobre la base de argumentos que son lacerantes y que son no solo preocupantes sino demoledores va el presidente a utilizar el liderazgo que tiene como presidente de la república como máximo líder del PRM para convocar a Guido tendrá la sagacidad el presidente Abinader de llamar a Guido y decirle vamos a ponernos de acuerdo aquí aunque tú no aunque no te nombre aunque no te dé un puesto o sencillamente va a dejar que llegue la sangre al río creo que la sangre ya llegó lo que la sangre no ha arrastrado son los votos y también habrá que ver hasta qué punto Guido con esta posición estará también facilitando la posibilidad evidentemente de quedarse en el PRM y de convocar a una desobediencia del liderazgo del presidente en el escenario de que con las encuestas elijan como candidato a Luis Abinader y que Guido como lo ha dicho desconozca esa elección y la ataque jurídicamente que es posible que la propia candidatura a la reacción del presidente Abinader anótelo esto es una deducción de fruto del análisis de este escenario que hace un servidor el demócrata estoy convencido que después de esta carta lo que espera es que el propio PRM con la facción que encabeza el doctor Guido Gómez Mazara y quizás unido al propio Ramón Albuquer que ataquen en el Tribunal Superior Electoral y en el Tribunal Constitucional la candidatura del presidente si termina materializándose lo que ya Paliza ha anunciado que serán las autoridades electas por encuestas en la gran mayoría de los puestos congresuales y municipales de febrero y también para elegir el candidato presidencial se hará una primaria por una votación cerrada y no abierta como lo ha estado reclamando Guido Gómez Mazara vamos a la opinión del demócrata esto es solo un adelanto lo que viene de esta carta abierta pública como ya le he dicho es demoledor sencillamente los tambores de guerra suenan en el PRM y el tablero está complicado porque parece ser que no solamente el PLD de Abel con la renuncia de Francisco Javier con las declaraciones de Danilo Medina de Charlie Mariotti tiene conatos de división sino que en el PRM hay no conatos sino incendios y me imagino que estará Lionel Fernández frotándose la mano ahora mismo porque a quien beneficia lamentablemente desde mi punto de vista todo esto es a Lionel a veces hay que tener suerte en la vida como diría mi abuela Agapita saludito a Pancho y a Fela de inmediato más en la opinión del demócrata bueno muchas gracias por estar allí repórteme sintonía dígame de dónde nos ve recuerde que estamos en Instagram en Twitter en Facebook en TikTok búsquenos como arroba el demócrata RD dos plataformas en YouTube Francisco Tavares el demócrata y más allá de la curva por donde estamos día a día 24 7 compartiendo contenidos de toda índole pero como no todo puede esperar un programa en el día a día desde la mañana hasta que cierra la noche estamos compartiendo informaciones por nuestras redes si no me sigue hágalo se los recomiendo porque no solamente son análisis sino que hay mucha información en primicia en caliente y usted merece y requiere estar informado en tiempo real con credibilidad y con confianza que son características propias de nuestro equipo de producción que maneja la información y las redes sociales junto a un servidor nuestro libro La Plaza de la Bandera y el Derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción les recomiendo que adquiera la obra sigue siendo uno de los libros más vendidos está en librería Cuesta de Santo Domingo de Santiago Isabel Pérez con Santuario nos apoya un saludo a Isabel a todo el equipo de Editora Santuario así que sígalo por el apoyo y usted puede también pedir sus ejemplares se los enviamos a todo el territorio nacional de Estados Unidos a este número que le comparto que dice Guido mire preservar en la cercanía de los electores y franjas que contribuyen al triunfo en pleno ejercicio del gobierno resulta una tarea complicada fuerzas sociales reclamando apetitos insaciables de grupos determinados dificultades financieras derivadas de conflictos internacionales perturbadoras consecuencias sanitarias como el resultado del COVID y excesos administrativos de colaboradores dinamitan la dulzura entre gobernantes y gobernados siento que la idea de estructurar un modelo partidario pautado por el interés de adherirse para simplemente a las líneas del poder inició una etapa de incongruencias con episodios que nos devuelven a raíz de la ruptura y elemento fundacional del PRM muchos podrían pensar que cambiamos de casa no de mañas señores Guido le está diciendo ahora estamos peor que antes tanto que criticamos a Miguel tanto que hablamos de todas esas cosas y ahora nos cambiamos de casa del PRD de Miguel Vargas al PRM de Luis Abinader y de Hipólito Mejía y seguimos ahora peor que paradójicamente como estábamos en el PRD entonces cambiamos de casa del PRD siglas a PRM pero no de mañas siguen las mismas mañas y en el párrafo anterior si bien es cierto de una manera brillante Guido le dice la realidad del COVID todos los derivados de las crisis internacionales son entendibles pero hay un tema de colaboradores que se han endulzado con el gobierno con el poder que crea una gran distorsión entre gobernantes y gobernados entre el pueblo y el gobierno hay una gran distancia y en el medio Guido sitúa al PRM sencillamente es la mejor manera de usted tomar una bomba atómica y lanzarla con palabras muy bien elegidas muy buen puestas pero que políticamente son un arma letal y yo me imagino todo esto en manos de la oposición tanto de Danilo en el PLD pero sobre todo de Leonel en la fuerza del pueblo continúo la jurisprudencia está fresca impedir que las bases votaran libremente en la elección de sus autoridades sustituir de la dirección institucional a figuras icónicas y generar ingresos sin el concurso de procedimientos democráticos habilitar la cultura del reparto en los mecanismos de dirección cercenar las naturales competencias en aspiraciones congresuales y municipales impulsar el método de las encuestas como fórmula sustituta de la participación democrática con la gravedad de establecer cuotas económicas sin ningún ejercicio de competencia y el malsano rumor de que en el ámbito de la elección presidencial interna apelando a una vieja resolución de la junta central electoral no se podrá votar los partidos en el poder tienden a creer que los acomodos y seducción de los decretos conducen por los senderos de la armonía y no es cierto de ahí surgen niveles de insatisfacción que se cocinan en una actividad en una con una efectividad pasmosa constituyéndose en materia prima de un pase de factura a los que identifican con responsables de calcular los anhelos de la participación democrática le entra con todo al anuncio de cobrar un millón de pesos cosa que evidentemente es un gran error usted no puede como un partido que proponga nuevas ideas una nueva doctrina una revolución que partidos como el PRM siempre van a ser de corte liberal reivindicando los intereses de las mayorías esto no lo digo yo esto lo dice la doctrina de las ideas políticas de las ideas progresistas de las ideas de vanguardia que son las que se reivindican en la internacional socialista fundada en gran medida impulsada por José Francisco Peña Gómez que es el líder del partido revolucionario moderno también no lo digo yo lo dicen los PRM y abrazan a Peña Gómez como su gran líder aunque el propio Guido en ocasiones anteriores ha dicho incluso en una entrevista que sostuvo con nosotros en el demócrata algo muy grave y también lo reafirmó el ingeniero Ramón Alburquerque que se ha dejado de lado los ideales y la figura de Peña Gómez en el PRM incluso el ingeniero Alburquerque nos dijo un programa hace unas semanas que grabamos con él que se ha borrado la imagen de Peña Gómez y se ha enaltecido la imagen del padre del presidente Luis Abinader cosas que ya son palabras mayores evidentemente aduciendo incluso un análisis interesantísimo que hiciera el ingeniero Ramón Alburquerque de como él propugnó y fue el creador el impulsador el catalizador de la creación de la nueva organización política y que el propio Luis no creía en eso pero en estos dos párrafos fíjese como el propio Guido también cuestiona el método de lección por encuesta que ya había señalado el tema de la compra de los alcaldes los decretos que endulzan a dirigentes y a personas que creen que eso es liderazgo y Guido le está diciendo presidente usted es líder porque es presidente y porque da decreto pero en el fondo aquí todo esto se está basando en una dinámica mercurial de reparto de dinero señores que diga eso Guido Gómez Mazara en un contexto donde la sociedad en términos generales para no decir toda la sociedad pero una gran mayoría de este pueblo cuestionó se cansó y está reclamando que se metan presos a los PLDistas por el uso y abuso de los recursos del Estado y yo recuerdo muy bien tengo muy fresco en mi cabeza como el PRM en la oposición con la compañía de la sociedad civil y de la gran mayoría de los miembros de esa sociedad civil que están nombrados hoy en el gobierno del PRM hablaban del PLD corporación y hablaban de la dinámica del abuso y uso de los recursos del Estado comprando líderes y comprando políticos entonces es difícil que ahora sea un PRMista y en este caso el doctor Guido Gómez Mazara quien le esté diciendo al país que quien encabeza esa práctica que tanto cuestionó en la oposición el propio presidente desde el PRM con todo su liderazgo yo no sé si es que yo lo estoy viendo tan claro pero cuando yo le leo la carta y le hago el análisis se le estoy traduciendo lo que no dice Guido con las palabras pero que dicen las palabras de Guido allí y como esto es un oígame es una puñalada directa al corazón yo no voy a decir que se acabó el gobierno que el presidente perdió pero no subestimen esto esto no se puede subestimar por eso le he dedicado este programa párrafo a párrafo respetando literalmente lo que dice Guido y luego haciendo un análisis de lo que dice la carta y como esto se dimensiona en términos de las acusaciones de los señalamientos del análisis y de los argumentos utilizados no por un PLDista no por un Lionelista por un PRMista por un Peñagomista histórico aunque mucha gente tiene diferencias con Guido y que dice que bueno Guido hizo esto mismo con el PRD que salió del PRD y se fue el PRM y que hace lo mismo pero es su derecho el PRM de alguna manera u otra también le digo yo y allí es que se mide la objetividad se ha apoyado en Guido cuando Guido le hacía la campaña a Leonel y cuando Guido ha salido durante toda la campaña del 20 a jugar el rol que no jugó ningún Luisista en el PRM para enfrentar a Leonel y uno de los pocos dirigentes del PRM que tiene fuste que tiene profundidad que tiene ideas y sobre todo el nivel intelectual para enfrentarse en un tubatú con Leonel Fernández es Guido Gómez y paradójicamente junto con Guido el ingeniero Ramón Alburquerque dos mentes brillantes entonces fíjense como en el PRM hay mucha gente inteligente brillante que uno puede citar pero políticamente hablando los únicos que tienen el carácter la personalidad la capacidad la fluidez la conexión esa hilaridad del pensamiento la fluidez de las ideas para enfrentar a esos turpenes del comité político y al Leonel Fernández no voy a hablar de Danilo porque Danilo podrá ser un gran operativo tuvo luces en su presidencia además de todo lo que se robó igual que Leonel Leonel y Danilo robaron en esos 20 años que no nos llevaron a todos nosotros de casualidad pero los resultados están ahí hicieron grandes cosas positivas para el país ambos Leonel y Danilo así mismo como robaron y destruyeron así mismo construyeron y aportaron esa es la desgracia de tener uno que comparar al PRM y decir pero están robando no saben gobernar no saben gerenciar y entonces decir pero ¿qué es lo que queremos? justificar que regrese Leonel y la roba de nuevo esa no puede ser la salida ahora Guido fue utilizado por el propio Luis por el propio Paliza por el gobierno completo cuando estaba en oposición usted no puede decir que Guido era bueno cuando estaba haciendo ese trabajo pero que ahora es malo porque busca división es un problema de la manipulación y de cómo es que esta clase política quiere utilizar sus propios armamentos un arma política de tanto poder como Guido era bueno cuando estaban en la oposición ahora que están en el gobierno no ha habido forma de que se pongan de acuerdo oígame bien el final de esta comunicación históricamente las voces discrepantes se pierden incómodas desde el poder aunque lo más recomendable radica en leer con racionalidad y espíritu de encomienda el disenso constructivo los gobernantes deben renunciar a la fatal vocación de estructurar a su alrededor ecos orientados por las ventajas derivadas del presupuesto nacional y cuando Luis Espota escribió su novela el primer día habilitaba como materia la reflexión literaria con vocación para ser calcada en nuestra realidad sobre carácter vulnerable e inofensivo propio del canibalismo político y la dramática situación de un presidente a su salida del gobierno oiga lo que le está diciendo citando la novela de Luis Espota el primer día Guido a Luis prepárese que usted va a salir del gobierno mírese en el espejo en otra palabra de Danilo y de Lionel con vocación para ser calcada en nuestra realidad a su salida del gobierno en las latitudes caribeñas como en todo el continente la ficción es muy propensa a convertirse en realidad y viceversa es decir el sueño que ustedes están viviendo en el poder que lo han asumido como una realidad que le va a durar para toda la vida se va a convertir en su infierno eso es lo que le está diciendo Guido finalmente lanzo mi voz de alarma en dos aspectos esenciales el primero la supersticia intención de desconocer el potencial de una diáspora que votó mayoritariamente por el partido en las elecciones del 2020 técnicamente apta para que 1.2 millones de dominicanos ejerzan el sufragio en la contienda del 2024 y la fatal insistencia en reducir su participación a los diputados de ultramar cercenándole el derecho de decidir sobre la precandidatura presidencial de su preferencia una locura y lo segundo los costos financieros para acceder a la inscripción de candidaturas a cargos municipales y congresuales de aspirantes que sin las condiciones económicas que al instaurarse como regla el factor dinero saca de competencia y o crea las bases de desplazar la vocación de servicio de trabajo social y comunitario como elemento enaltecedor y esencia del voto en sus respectivas demarcaciones eso es ya tres granadas me voy tiré la granada para atrás boom explotaron lo que le está diciendo Guido al PRM al liderazgo al presidente ustedes están cercenando para que la diáspora a propósito un saludito a la diáspora a esa comunidad de dominicanos en el exterior puede elegir el precandidato limitándolo solo a los candidatos de ultramar pero algo más grave el anuncio de que hay que pagar un millón de pesos algo que celebra paliza como un logro que van a recaudar doscientos y tantos de millones de pesos dice Guido esa no es la vía porque usted le está cerrando la oportunidad a líderes comunitarios que son los que representan el partido pero que no tienen ese dinero para pagar en momentos esto lo digo yo no Guido en que se le está cuestionando al propio gobierno y al PRM la gran cantidad de narcopolíticos que llevaron al Congreso los vínculos de financiamiento del narcotráfico en la campaña al PRM del año 2020 entonces usted no puede ser tan crítico con Leonel y con Danilo y habrá de robo y de corrupción y meterlo preso cuando usted se convierte en un partido que tiene récord de diputados y senadores legisladores y alcaldes vinculados al narcotráfico y salir ahora diciéndole como un gran logro al país que usted va a cubrir un millón de pesos y que todo el que tenga capacidad de pagar un millón de pesos y que sepa leer como dos requisitos fundamentales podrá ser candidato del PRM en un momento de degradación como la que estamos viviendo escuche este cierre para como dicen los abogados en estrado mis colegas no más palabras magistrado escuche estas últimas líneas el cierre del último párrafo de tres líneas de Guido Gómez Masala Luis soy el presidente es muy sencillo si el dinero hubiese sido la regla de las aspiraciones y liderazgo José Francisco Peña Gómez no hubiese sido el líder referencial y reverenciado por las masas por eso el PRM no puede operar con la lógica de un club social afectos digamos usted que piensa de todo esto no creo que hay más nada que agregarle sencillamente antes de concluir de mi parte quiero dar un agradecimiento a toda la familia del grupo Capcana de manera especial a Juan Rafael Llanesa Juan Rafael un abrazo para ti a Don Abraham Hasuri gracias por la invitación este pasado fin de semana estuve junto a mi esposa participando en los premios Hits reportando junto a mi gente querida del vacilón de la mañana de la mega soy como muchos de ustedes saben reportero especial del equipo del vacilón desde República Dominicana el vacilón estuvo cubriendo los premios Hits en Punta en Capcana y bueno yo me sumo a todo esto que aconteció en el este del país sobre todo darle las gracias reiteradas al grupo Capcana por la invitación Juan Rafael a toda la familia Harold de Margarita Village un exquisito y extraordinario hotel en esta locación del Caribe en el este del país ¿qué piensa usted de esta carta de Guido Gómez Mazara al presidente Luis Abinadera al PRM ¿qué tiene que pasar ahora en medio de todo esto? yo creo que después de esta carta pública abierta de Guido la sangre llegará al río no creo que Guido sea de estos políticos que usted subestima al igual que el ingeniero Ramón Albulquer que demasiadas verdades contundentes argumentos podrá Guido no tener razón en todo pero esto quien tiene que responder y resolverlo es el PRM yo no sé qué piensa usted creo que quien debe hacerle frente a esto es el presidente Luis Abinader si yo fuera Luis llamara a Guido y me sentara con él porque si se lo deja paliza y a Carolina como presidente y secretaria general del PRM la historia puede terminar muy mal para el PRM ¿qué piensa usted? ¿debería el presidente Luis Abinader sentarse con Guido con el ingeniero Ramón Albulquer o sencillamente esto va a terminar en una historia más de división del PRM ahora le toca a usted como siempre le digo leo sus comentarios bendiciones